Buenas tardes a todos los presentes, bienvenidos al segundo momento del evento conmemorativo de los 70 años del programa de Ingeniería Civil, titulado 70 años del programa de Ingeniería Civil vuelve a casa. En medio de la celebración por los 70 años del programa de Ingeniería Civil, la Universidad de Cartagena, la Facultad de Ingeniería, felicita y agradece el trabajo formativo y educativo del programa de Ingeniería Civil a través de los años. Y para iniciar esta gran celebración damos paso a las palabras de la directora del programa de Ingeniería Civil, la ingeniera Rocío Padilla Presto. Muy buenas tardes a todos. Desde la dirección del programa de Ingeniería Civil y en nombre de nuestra comunidad académica, damos a todos la más cordial bienvenida. Les agradecemos haber aceptado nuestra invitación de volver a casa y esperamos que nos sigan acompañando cada jueves con los distintos temas que hemos preparado para ustedes. Hoy me quiero referir y quiero resaltar el camino que nuestros egresados han recorrido. Sabemos que nuestros egresados han llegado muy lejos, no solo en distancia porque se encuentran en distintos países, sino también en cuanto a sus logros y experiencias vividas. Nuestros egresados se encuentran ahora en distintas partes del mundo, asumiendo los retos que cada generación impone y generando soluciones que impactan positivamente la calidad de vida. Muchos de ellos también han continuado con estudios de posgrado, obteniendo siempre buenos resultados y ratificando que la formación recibida sentó unas bases sólidas para su desarrollo profesional y personal. Antes de dar paso al video que desde la División de Comunicaciones y el canal UDCTV nos han preparado para hoy con testimonios de algunos egresados, quiero pedirles que accedan al link de actualización de datos y nos dejen también ahí sus valiosos comentarios. El link lo estaremos poniendo en el chat. Además, tengo un compromiso que me reclamaron desde el jueves anterior y es dar un saludo muy especial y un abrazo fraterno a los compañeros egresados de las promociones del 90 y del 91. Para ellos mi saludo especial también. Dicho esto, entonces ahora sí, demos paso a nuestro video de hoy. Gracias. Soy Fabián Ernesto Arango Pineda, ingeniero civil graduado de la Universidad de Cartagena en el año 2002 y especialista en patología de la construcción. Actualmente me desempeño como director territorial magdalena del Instituto Nacional de Vidas y soy el representante suplente de los egresados ante el Consejo Académico de la Universidad. Pues mi mensaje a la universidad, al programa de ingeniería civil, a todos los estudiantes y los egresados de que continuemos con el liderazgo a nivel local y regional para que tengamos un programa robusto, fortalecido, con los mejores profesionales posibles. Haber estudiado ingeniería civil en la Universidad de Cartagena me permite reconocer el rol transformador de nuestra profesión. En los ingenieros civiles estamos llamados a contribuir al desarrollo del país, aportando desde lo técnico con una clara visión social y ambiental. Indudablemente la tecnología ha sido el gran apoyo para todo el ejercicio de la profesión. En mis manos tengo la regla de cálculo, famosa y necesaria para esa época donde no existían las calculadoras, los computadores, etc. Pero aquí hacíamos las multiplicaciones, las sumas las hacíamos por la fácil o por la mente. Revista o libro de las tablas matemáticas, aquí teníamos los logaritmos. Me llamo Jorge Mendoza Diago, ingeniero civil de la Universidad de Cartagena, egresado de lo que entonces era Facultad de Ingeniería Civil. Durante seis años estuve manejando toda la obra civil de los proyectos que llevaba a cabo la antigua electrificadora de Bolívar. Para empezar, construimos las primeras subestaciones en Colombia. Fui gerente regional de lo que era entonces Telecom. Instalamos teléfonos en todos los municipios del norte de Bolívar. Me desempeñé como gobernador del departamento de Bolívar. Yo debo decir con mucha satisfacción que es muy grande el orgullo de haber egresado del programa de ingeniería civil de la Universidad de Cartagena. Bueno, los egresados siempre serán un componente evaluable para la Universidad de Cartagena y programa de ideas civiles, pues son sus resultados los que nos motivan a seguir innovando, evolucionando y llenando de conocimientos a muchísimos más jóvenes para que sigan emprendiendo, llenando el mundo de soluciones que contribuyan al desarrollo local, nacional e internacional. Continuamos ahora con la conferencia central titulada Pluralidad y Transparencia, Implementación de Pliego Tipo, por el vicepresidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, el ingeniero Iván Pinzón Amaya. Iván Pinzón Amaya, ingeniero civil con más de 35 años de experiencia profesional en el abastecimiento estratégico y logística en el sector de energía, minería de carbón, exploración y explotación de petróleo, transmisión de energía y transporte de gas. También se ha desempeñado como docente universitario en varias de las mejores universidades colombianas, siendo también conferencista, escritor y actualmente vicepresidente de la Sociedad de Ingeniería. Hoy nos acompañará también, como el moderador, el ingeniero Ramón Torres, docente del Programa de Ingeniería Civil y quien hará la presentación del tema y transmitirá las preguntas de nuestros presentes a nuestro conferencista. Muy buenas tardes a todos. Para nosotros es un honor tener en el día de hoy al ingeniero Iván Pinzón Amaya, vicepresidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros. El título de la conferencia que se tiene para toda la comunidad en general, estudiantes, docentes, egresados e ingenieros, es el de pliegos tipos, implementación en el país. Es conocido por todos nosotros que los pliegos tipos es una herramienta que se ha puesto en marcha en Colombia desde abril del año 2019. Pero lo más importante de todo que hay que resaltar es que los pliegos tipos van a cumplir una función esencial dentro de la contratación pública. Cuando estamos hablando de contratación pública, estamos hablando de contratación de todo tipo, no única y exclusivamente la contratación en la ingeniería. ¿Y qué es lo que busca el Gobierno Nacional? Que se disminuya el riesgo de la corrupción en la contratación pública. Yo traigo a colación en este momento una expresión que en su momento el doctor Julio César Turballa, ya la expresidente de la República, tomó como eslogan de su presidencia que era que iba a disminuir la corrupción en el país al máximo. Yo creo que en este momento, con lo que se está haciendo, se va a lograr bastante, porque se le va a poner fin a los denominados pliegos astro. Eso es un valor agregado muy importante. Se va a tener la oportunidad de tener pluralidad de oferentes en las licitaciones y en los concursos públicos. Se va a tener la posibilidad de disminuir los sobrecostos en la licitación pública y de tener muchos ahorros en los procesos de contratación pública. incrementar la competencia ante los diferentes oferentes. Buscar la optimización y uso de los recursos públicos. Contribuir a desaparecer los elefantes blancos en la contratación de la ingeniería pública en el país. Pero estoy hablando de que no esto única y exclusivamente aplica a la ingeniería. También se va a evitar de que las obras sean adjudicadas a quienes tengan menos experiencia o menos dignidad. Y también se va a fortalecer la competencia empresarial y las oportunidades de negocio para todo el mundo. Al igual, se tendrá la posibilidad de reducir el redireccionamiento en los procesos hacia un solo oferente. Se simplificarán trámites. Se disminuirán los costos de elaboración de las ofertas. Se hará más fácil, más ágil y más segura la compra pública del país. Y se obtendrán que los más capaces sean quienes asuman la ejecución de los contratos públicos en Colombia. Al igual que se tendrá la opción de apoyar a la pequeña y mediana empresa y la dinámica en la contratación del país. Esto es también poner a tono con lo que tiene que ver con las exigencias a nivel internacional. E implementar buenas prácticas en la contratación pública. ¿Dónde aparece esto y qué ha hecho el Gobierno Nacional? El Gobierno Nacional ha trabajado de la mano con muchas gentes. Como la Sociedad Colombiana de Ingenieros. El Congreso de la República. La Cámara Colombiana de la Infraestructura. Y la Sociedad Colombiana de Ingenieros ha tenido una lucha ardua en esto. Detener. Y la implementación de los pliegos tipos aquí en el país. Se han hecho muchas observaciones. Y han calado para que efectivamente queden consignados dentro de estos procesos de pliegos tipos que se van a realizar. Y para eso tenemos nosotros aquí a nuestro invitado. Sin embargo, la Sociedad Colombiana de Ingenieros, mediante estudios, mediante análisis estadísticos que ha hecho sobre la contratación pública, ha insistido en la implementación de los pliegos y la pluralidad de participantes. Ese es el motivo por el cual hemos invitado en el día de hoy al vicepresidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros a que nos acompañe y nos ilustre sobre todo eso en lo cual ha contribuido nuestro máximo gremio aquí en el país. Así que le damos la bienvenida a nuestro colega y gran amigo, el ingeniero Iván Pinzón Maya. Bienvenido a nuestra querida Universidad de Cartagena. Y muchas gracias a todos. Adelante. Ingeniero Ramón, muchísimas gracias por esa por esa introducción. Creo que usted ha ha desplegado ese espectro de oportunidades de ventajas y de mejores y de mejoras que se están buscando con los pliegos tipo. No quiero continuar sin expresar antes. Desde el nombre de la Sociedad Colombiana de Ingenieros en el mío. Gracias. Al ingeniero Carlos Vitaliano Sánchez Beltrán. Es ingeniero civil quien en el 35º Congreso Nacional de Ingeniería realizado en la ciudad de Cartagena los días 11, 12 y 13 de marzo. En su desertación más allá de los pliegos tipo políticas públicas para promoción del desarrollo regional y trabajo para los jóvenes. Plateaba como problemática en términos generales la inefectividad en el gasto público. El deterioro del clima económico para la pequeña y mediana empresa y el consecuente deterioro en el mercado laboral de los jóvenes ingenieros calificados. Estos tres elementos han sido parte de la introducción que nos ha hecho el ingeniero Ramón Torres. Sin embargo, el ingeniero Carlos Vitaliano expresaba una expectativa favorable al considerar los pliegos un avance muy importante para fortalecer la transparencia y la economía de la realización de las obras públicas viales. Si bien no son la panacea contra la corrupción ni la solución universal al ejercicio de la buena ingeniería, pueden ser un instrumento para contribuir a generar la competencia y la competitividad entre las firmas especializadas. Juiciosamente implantados los pliegos pueden ser además una invitación a los jóvenes profesionales para crear firmas o empresas en su terruño. Bueno, dicho esto, como referencia a lo que había comentado en el Congreso el ingeniero Carlos Vitaliano, pues quisiera pasar a mi presentación. Antecedentes. La Sociedad Colombiana de Ingenieros, comprometida con la problemática de la contratación desde hace casi 10 años, viene desarrollando de manera continuada un diagnóstico de esta actividad. Asociado a ese diagnóstico, ha propuesto cambios fundamentales para entregarles al Gobierno Nacional recomendaciones al respecto. En una de nuestras comunicaciones, cuando hablábamos del 30º Congreso Nacional de Ingeniería, el tema de fondo de la revista y del Congreso fue por la equidad y la probidad en la contratación. En ese momento hablábamos de contratación, construyendo oportunidades, fue un congreso que se realizó en la ciudad de Armenia en el año 2010. Y en ese momento la Sociedad Colombiana de Ingenieros entregó al Gobierno Nacional una propuesta para mitigar las deficiencias que eran latentes y existentes en los procesos de contratación. Y dentro de esas sugerencias y recomendaciones, estuvo la de incluir los pliegos tipo. Se decía que era necesario disponer de pliegos uniformes y no dejarlos a la discrecionalidad de los funcionarios de las entidades contratantes. Es así como surge esa necesidad dentro de la política de contratación de estandarizar y mejorar la calidad de los términos de referencia en los pliegos de licitación. Como sucede siempre en estos momentos. El Congreso Nacional de Infraestructura organizado por la Cámara Colombiana de la Infraestructura en el año 2013 da la oportunidad para que el presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros advirtiera que desde el Gremio de la Ingeniería existía lamentablemente una baja confianza en la contratación pública, en la contratación administrativa. Y esta baja confianza, esta desconfianza, era un reflejo de la bajísima participación en los procesos de selección. Se advertía en ese momento que en más del 60% de las licitaciones públicas de los departamentos solo se recibían entre una y tres propuestas. Disculpenme que, bueno, el año siguiente, en el año 2014, se realiza el primer estudio de contratación relacionado con el número de proponentes que participaban en diferentes modalidades de contratación. Llámense estas una selección abreviada, el concurso de méritos, la licitación pública y este estudio nos cubren en ese momento gobernaciones y municipios, con datos que fueron tomados del sistema electrónico de contratación pública SECOPI. En el top de los municipios aparecían, por ejemplo, Medellín, Pasto, Popayán, Manizales y Pereira, donde el promedio de ofertas recibidas era de 5. En Armenia, Calarcato, Unjavitama, San José, Depares, Chinchinada, Filadelfia, Río Sucio, Carmen de la Trato, Barranquilla, Polonero y Pitalito aparecían 12 y tuvimos en el resto del país 1.195. Gracias. Continuamos en ese proceso. Ya en el año 2015, damos origen al segundo estudio de contratación. Y se seguía evidenciando de manera muy clara que la pluralidad de ofertas brillada por su ausencia, miren ustedes, en el 97% de los municipios y en el 93% de los departamentos del país. Se seguía siendo evidente la falta de transparencia y la limitación de la concurrencia de oferentes y esto se traducía en una altísima probabilidad y riesgo de corrupción. Tal vez los municipios estaban en ese momento, eran Medellín, Valparaíso en Antioquia, Manatía en el Atlántico, Manizales, Filadelfia, Curumaní, Cesar, Fusagasugá y Pitalito, Pasto y Pereira, donde teníamos 10 en promedio, los municipios 30 para un total de 1.066 en el país. Con base en los resultados de los estudios de contratación, en el año 2016, la Sociedad Colombiana de Ingenieros, de manera reiterada, continuaba insistiendo en la necesidad de combatir la presentación de únicos oferentes a través de la implementación de los pliegos TIPO. ¿Qué se buscaba? Que el país contara con una herramienta que orientara la organización y la articulación de los partícipes en los procesos de compras intangibles y de la contratación pública, hechos más tangibles, con el fin de lograr una mayor eficiencia, transparencia y optimización de los recursos del Estado. Por esa razón, apoyamos el articulado que se presentó al Congreso de la República por parte del Ministerio de Transporte en agosto del 2016, donde ya de manera formal se incluía el establecimiento de documentos TIPO para los procesos de contratación. Para el periodo legislativo 2016 y 2017, la Sociedad Colombiana de Ingenieros, en compañía de sus sociedades y asociaciones regionales, 28 que tenemos en el país, es decir, la fuerza viva de la ingeniería, hicimos un acompañamiento técnico con el fin de que el senador y el representante ponente del proyecto, el doctor Hernán Andrade y el doctor Telésforo Pedraza, respectivamente, tuvieran ante sus comisiones y plenarias los conceptos solicitados y además las sugerencias formuladas por parte de la Sociedad Colombiana de Ingenieros con el fin de que se lograra sacar adelante el proyecto de ley propuesto. El esfuerzo realizado, ese acompañamiento, esa preocupación de la Sociedad Colombiana de Ingenieros y sus regionales, dio como resultado la expedición de la ley 1882 el 15 de enero del año 2018. Se promulga esa ley y por invitación de Colombia Eficiente en el año 2018. La sociedad tuvo oportunidad de hacer parte de la mesa de implementación de los documentos TIPO. Se organizó un grupo de ingenieros que participaron de manera activa, haciendo recomendaciones, evaluando, confrontando, contrastando las experiencias y buscando las mejores soluciones. Los temas tuvieron como base principal los pliegos establecidos para sus procesos y como referencia por el Instituto Nacional de Vías sin Vías y lo que había hecho también el Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá. Una vez finalizada la etapa de implementación, Colombia Compra Eficiente realizó la socialización del borrador en las sociedades y asociaciones regionales de la sociedad colombiana de ingenieros a lo largo y ancho del país. Estuvieron en Nariño, en Córdoba, en Antioquia, en Boyacá, en Cauca, en el Tolima, norte de Santander, Caquetá y Bogotá. Esfuerzo que se llevó a cabo durante los meses de junio y julio del año 2018. En ese momento, la Sociedad Colombiana de Ingenieros suscribe a un convenio específico con el Instituto de Estudios del Ministerio Público. ¿Cuál era el objetivo de este convenio? El objetivo de ese convenio era analizar la contratación en temas de infraestructura departamental y municipal en el año 2018. de acuerdo con las modalidades, con los presupuestos y con los oferentes. Implicaba el estudio también ofrecer análisis y recomendaciones de política, de normatividad, delineamientos de gestión para la adopción de los pliegos tipo de innovaciones en el sector de la infraestructura y de la construcción. Nuevamente, mi equipo se retrasa aquí. Disculpen, voy a cerrar la presentación por un segundo y la vuelvo a abrir. Datos del estudio. La sociedad continúa, como les comentaba, realizando la consulta en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública, el SECOP, de los procesos que se adjudicaron entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2016 en las dos versiones, SECOP 1 y SECOP 2. Tal vez este es un gráfico que voy a hacer una referencia muy rápida. Si miramos el tema, en el tema, en la gráfica de la izquierda, estamos hablando de la licitación pública. Y ese país nos mostraba la distribución porcentual en el sector de infraestructura para 85 contratos, entre los cuales se recibían en promedio 5.75 propuestas y de esas propuestas 3.78 eran proponentes habilitados. Es decir, que satisfacían los requisitos mínimos esperados con una inversión del orden de 631 mil millones de pesos. Ven ustedes en el PAI, entonces, la conformación y la distribución, la segmentación desde el punto de vista de infraestructura vial, de salud, de educación, de servicios públicos, de espacio público, vivienda y deportiva. Y, pues, reitero el principio. En este caso, licitación, la licitación pública LP, discúlpenme mi error, es el proceso de selección que utilizan las entidades estatales para escoger entre sus contratistas a través de una invitación de carácter público que se dirige a todas las personas potencialmente interesadas en ejecutar un contrato para que, en igualdad de condiciones y bajo criterios objetivos, consignados y garantizados por el piego de condiciones, presentaran ofertas entre las cuales se escoge la más favorable. En el gráfico de la derecha estamos hablando del orden de 274 contratos con 3.49 proponentes en promedio para cada oferta, 2.61 proponentes habilitados para un monto de 155 mil millones y la distribución porcentual en este caso de selección abreviada era igualmente en el campo de vial, en el campo de salud, los mismos campos que habíamos mirado para el otro tema, entendiendo por selección abreviada la que aplica en aquellos casos en que por las características del objeto a contratar las circunstancias de la contratación o la cuantía o destinación del bien, obra o servicio podían adelantarse mediante procesos simplificados para garantizar la eficiencia. Uno de los temas que comentaba el ingeniero Ramón, cómo agilizar los procesos de contratación desde el momento en que se plantea una necesidad hasta el momento en que las obras se entregan a la comunidad. Entonces, ¿en qué consistía esa oferta de los pliegos tipo? Consistía en la redacción estándar, clara y uniforme de los requisitos y condiciones objetivos y objetivos generales para la selección de contratistas que debían ser obligatorias para todas las entidades que pretendieran contratar bajo el régimen de la contratación pública. Yo creo que en estos cinco renglones se establece un alcance muy exigente y muy amplio. ¿Cuáles eran los beneficios o cuáles son los beneficios del pliego tipo? O más bien, ¿cuáles deberían ser o cuáles van a ser los beneficios del pliego tipo? El primero, incorporar al ordenamiento una norma de buenas prácticas. El segundo, no lastimar o restringir la autonomía de las entidades contratantes y territoriales para definir las necesidades de inversión y efectuar el gasto público. Esas decisiones siguen en manos de las entidades contratantes y territoriales, en manos de sus funcionarios. Que fuera un mecanismo necesario en Colombia. Ustedes leen los periódicos diarios y no hay periódico, no hay publicación que en el día no traiga alguna información sobre temas de corrupción. Es lamentable la situación que tenemos en el país. Y este debe ser un esfuerzo coordinado de todos y cada uno de nosotros en nuestro quehacer diario. No solamente cuando nos manejamos en una organización, en una empresa, sino desde el punto de vista personal, de comportamiento, de nuestra familia. ¿Sí? Contra la corrupción. No solo ese espíritu, sino el comportamiento para compartir la corrupción en la contratación. Yo digo que combatir la corrupción no es una chaqueta que nos ponemos cuando entramos a la oficina a las ocho de la mañana y nos la quitamos cuando salimos de la oficina a las seis de la tarde. Es un comportamiento que tenemos que tener incorporado. Nuestra autoestima debe estar nutrida por esa necesidad de compartir la corrupción en cualquiera de sus manifestaciones. El otro punto, democratizar la contratación a nivel nacional y regional. Tenemos que rescatar, especialmente en estas condiciones de pandemia, la pluralidad que permita a los oferentes pequeños, medianos y grandes ser parte de la solución de infraestructura que requiere este país. No solamente que estas decisiones queden en manos de las grandes compañías. El quinto, promover la eficacia, la eficiencia, más bien economía de los procesos de selección. Procesos de selección que sin perder el rigor sean procesos mucho más ágiles para poder iniciar las obras con mayor celeridad. Y este va a ser un reto vigente y palpable en este año que se aproxima. Ayudar y proteger la actuación del funcionario público. El presidente de Ecopetrol en su momento, el doctor Juan Carlos Echeverry, considerando la situación de su empresa en algún momento, decía que él no quería que sus empleados que estaban en el área de abastecimiento de compras y contratación estuvieran en la soledad y que la compañía, la empresa los debía arropar, los debía acompañar en estos procesos. porque cuando se sienten solos, los funcionarios públicos no se atreven a tomar decisiones por los riesgos que esto implica sobre su propio pecunio. El séptimo, facilitar, simplificar y concentrar la tarea de los entes de control. Los entes de control son vitales en este proceso, siempre y cuando formulen recomendaciones válidas y bien planteadas luego de hacer estudios cuidadosos y detallados de las situaciones que se puedan desviar del comportamiento normal de los procesos de contratación. y mirar referencias, hacer comparaciones, hacer referenciaciones comparativas, hacer benchmarking, ¿sí? Un caso de éxito a nivel nacional y regional es el envías. Entonces, ¿por qué no orientarse hacia allá y mirar, compartir con ellos, hacer mesas de trabajo, compartir experiencias en las cuales ellos compartan cuáles han sido sus éxitos y cómo ha sido ese camino que han venido desarrollando poco a poco y por supuesto no faltarán dificultades o experiencias difíciles pero eso forma parte de ese análisis del proceso. Y hacer referencias a las prácticas a nivel internacional de la OCDE, del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo y de la Federación Internacional de Ingenieros Consultores, la FIDIC. Es decir, en estos nueve puntos se encuentran ustedes una condensación muy importante de los beneficios del pliego tipo. ¿Pero qué se encontraba? Las mesas de trabajo identificaron algunos riesgos asociados a la prioridad en la contratación pública del país. ¿Cuáles podrían ser esos riesgos? Uno, de bulto, el manejo político de la contratación. tenemos que blindar la contratación a la influencia política. La ausencia de entidades de vigilancia. No sé si porque no cuentan con los recursos suficientes o porque el volumen de la contratación del país excede la capacidad de respuesta de estas entidades. deficiencias en las herramientas tecnológicas. Necesitamos hacer un cambio radical, estructural, un salto cuántico en que los funcionarios de estas empresas, de las empresas contratantes, cuenten con las herramientas tecnológicas requeridas. Ahora, ustedes me van a excusar lo que voy a comentar. pero yo creo que la contratación pública podría aprender de la contratación privada. Yo he sido profesor en estos temas de abastecimiento, compras y contratación por un buen tiempo y cuento con los dedos de las manos aquellos funcionarios de las auditorías o de las entidades de gobierno que participan en este tipo de programas de capacitación y entrenamiento. El hecho de que de pronto se manejen conceptos diferentes o aplicaciones diferentes o más ágiles o menos ágiles no debería ser un pedimento para que la contratación administrativa entendiera que de la contratación privada también hay ventajas y hay procesos y procedimientos que podrían asimilarse para contribuir a una mayor eficiencia de la contratación del Estado. Y eso tiene que ver con el siguiente punto que es la mala planificación de la compra pública. No obstante que los planes anuales de compras y contratación son obligatorios aunque en algún momento hubo una ley que los asimiló a desgastes y procesos que generaban redundancias y pérdida de tiempo. Afortunadamente se recuperó el tema. Entonces los planes anuales de compras y contratación deberían ser un elemento importante en las gobernaciones en las alcaldías en los municipios. Lo que pasa es que se están estructurando mal. Se está pensando que un plan de compras y contratación es simplemente poner el título del contrato el plazo y el presupuesto. Un adecuado plan anual de compras y contratación un PAC exige muchísima más información y yo creo que es un punto donde tenemos un espacio y una oportunidad de enriquecer. Una herramienta que es básica para el proceso de contratación, para la planeación de la contratación. De otra manera, quienes trabajan en esas actividades están trabajando en un departamento de bomberos apagando incendios o en un área de primeros auxilios. Conclusiones. Elementos requeridos para una efectiva aplicación de pliegos tipo cumplimiento de requisitos legales, fortalecer la capacidad técnica y administrativa contra la corrupción, pero también necesitamos fortalecer esos talentos para el desarrollo propio de los procesos, fortalecer la capacidad institucional para gestionar cambios. Si no quisiera escuchar siempre el SHLHA, perdón, SHLHA, siempre lo hemos hecho así. Y la contrapregunta es ¿lo podemos hacer de manera diferente? Claro que lo podemos hacer, pero no tomamos, no tenemos ese poder de acción y de decisión para gestionar los cambios que se requieren. Asegurar la integridad de los funcionarios públicos y por supuesto más que separar la actividad política es aislar, alejarla, eliminar la actividad política de la actividad administrativa y técnica. principios que deberían regir la contratación del país, el cumplimiento de requisitos legales en el marco de las necesidades de las comunidades. La comunidad debería ser la razón de ser de toda la contratación estatal, sus satisfacciones y su bienestar. Funcionarios proclives a la integridad y al respeto, es decir, que sean competentes y tengan las competencias no solamente las competencias técnicas, sino las competencias blandas que se requieren para un buen actuar. Un funcionamiento integrado entre los grupos de interés, contratistas, comunidad, proveedores, etc. Seguimiento y medición del proceso de contratación. En la contratación privada se habla de las evaluaciones de desempeño y las evaluaciones de desempeño no se hacen al final del contrato. Cuando yo le digo al final del contrato a un contratista que falló, pues el contratista me va a decir si usted me hubiera dicho eso hace seis meses yo hubiera cambiado. Entonces, esa es una experiencia o una práctica del sector privado que sería muy útil para mejorar o para enriquecer la manera como se hace la evaluación de desempeño de contratistas y proveedores en la administración pública. La palabra mágica transparencia y los criterios y controles sobre contratación. Recomendaciones de política y normatividad desligar la elaboración pliegos tipo de los intereses o intereses políticos fortalecer el principio de planeación de las entidades públicas los planes anuales de compras y contratación los pliegos tipo deben permitir su perfeccionamiento. Miren, nunca esperemos el documento perfecto y sucede en todas las empresas. Uno espera sacar el procedimiento, el proceso perfecto y se demora mucho tiempo. Muchas veces tenemos que salir con un proceso o con un procedimiento que el tiempo nos va a indicar qué ajustes, qué modificaciones se requieren. Entonces, démosle, reconozcamos esa necesidad de un plazo, de un tiempo para mirar cómo se vienen comportando a base de las experiencias que hayan surgido durante su aplicación y sanciones explícitas a los funcionarios que no implementen el pliego tipo. Recomendaciones desde el punto de vista delineamiento de un modelo de gestión. Establecer metodologías para la formulación de proyectos acordes a las necesidades sociales. En eso, la Sociedad Colombiana de Ingenieros viene haciendo excelentes aportes. Sí, tiene planes para el año entrante llegar a las comunidades para lograr hacer un levantamiento de esas necesidades sociales que se traduzcan en proyectos específicos. Procesos, métodos o elementos tecnológicos que garanticen el establecimiento de presupuestos. Yo llamo algo el triángulo virtuoso del abastecimiento, una descripción de los servicios correcta, un adecuado presupuesto y una adecuada selección de la estructura de costos. Todo esto coherente con las capacidades de la institución y las características tecnológicas y financieras del mercado. Asegurar la asignación de una o varias personas con el rol exclusivo de asegurar que toda la contratación desde las etapas tempranas hasta la entrega final se desarrolle en un marco de transparencia y propiedad integral. Asegurar una cultura de lo ético en los procesos de contratación, las inducciones a los procesos éticos son importantes. La sociedad de arquitectos e ingenieros de Antioquia va a hacer la semana entrante un evento sobre el tema de ética para el cual están todos cordialmente invitados. Asegurar liderazgo desde el órgano de gobierno más alto de las instituciones. El liderazgo se modela desde las altas instancias, establecer mecanismos de control oportunos y transparentes, implementar mecanismos de seguimiento de desempeño de todo el modelo de contratación y tal vez agregaría yo ahora algo que no caí en cuenta cuando con mi equipo me ayudaban prácticamente ellos elaboraron la presentación y me dieron su respaldo. Indicadores de desempeño de la gestión. Es la única manera como podemos hacer cambios en los procesos, en los procedimientos si tenemos indicadores de desempeño que nos indican las variaciones y dónde debemos hacer ajustes. ¿Qué se ha logrado? El 1 de abril del 2019 implementación de los pliegos en el sector de la infraestructura de transporte y esto se logra mediante el decreto 342 del 2019 que reglamentó la ley 1882 del 2018. Se establece el concepto de alcance y beneficios del piegotipo. Se hace obligatoria la implementación del piegotipo en infraestructura según naturaleza y cuantía del contrato y además el gobierno podría adoptarlo más que adoptarlo expandirlo o extenderlo a otros sectores. La ley 22 de julio 20-22 de julio del 2020 amplía los pliegos tipo a toda la contratación pública. Luego deben ser adoptados por todas las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública no obstante algunas que tratan de escabullirse o excluirse de ese proceso. y comprende básicamente aspectos como los requisitos habilitantes, los criterios de evaluación, los actores técnicos y económicos, el fomento de la industria de servicios y el empleo local y aspectos técnicos y parámetros para los estudios de mercado entre otros, la capacidad de respuesta de los contratistas. El 15 de octubre los nuevos acuerdos en los pliegos tipo. En un esfuerzo conjunto, la Sociedad Colombiana de Ingenieros y la Cámara Colombiana de la Infraestructura sellaron un acuerdo histórico con la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente en relación con las reglas que deberán implementarse antes de que finalice el año. Nos quedan escasos, no sé, 40 días tal vez en los pliegos tipo. De igual manera se concertó una primera versión de los pliegos tipo de ingeniería. Miren cómo poco a poco vamos creciendo en el tema y vamos cubriendo todos los actores que participan en la contratación estatal. Para los documentos tipo de licitación pública de obra se elimina la visita al sitio de los servicios o de la obra como un requisito habilitante optativo de las entidades contratantes. Se elimina algo que fue una polémica y una discusión muy fuerte que dio muchísimos dolores de cabeza del ofrecimiento de cuadrillas adicionales por cuenta del contratista y el ofrecimiento de mantenimiento adicional posterior a la fecha de entrega y con la entrada en vigencia de la versión 3 de los pliegos los oferentes podrán acreditar los requisitos de capacidad financiera y organizacional presentando su mejor balance general de los últimos tres años. Para los documentos tipo de concurso de méritos básicamente aquellos utilizados para la selección de los servicios de interventoría se ajustará la evaluación de la experiencia criterio puntual con una metodología similar a la de envías sigue siendo envías un referente se elimina como criterio de evaluación del otorgamiento de un punto el proponente que por su cuenta ofrecer un profesional para adelantar tareas de la calidad la calidad si es intrínseca el proceso de manera que no es que un contratista me ofrezca un profesional yo creo que lo debe tener y esto en el sector de alto riesgo como los sistemas el sector petrolero si el sector de gas de transmisión de energías el HSE el health safety and environment o los ISO en nuestro lenguaje es un elemento fundamental es algo que debe tener el contratista no es que lo va a decidir si lo ofrece o no lo ofrece además señaló el gremio que los oferentes podrán acreditar los requisitos de capacidad financiaria y organizacional reitero presentando el mejor balance de los últimos tres años al tiempo el capital de trabajo exigido a los interesados se ajustará y no podrá superar en ningún caso tres meses de facturación mensual de la interventoría se incorpora como criterio valorable la experiencia y formación académica del equipo del trabajo aunque con ajustes importantes a la versión preliminar que incluía topes máximos y proporcionalidad con el objeto del contrato de interventoría en muchos casos se están pidiendo doctorados para actividades que no requieren este tipo de profundización del conocimiento ajustes al decreto único de contratación 1082 del 2015 se ajusta el plazo requerido a los contratistas para la garantía de estabilidad de la obra en actividades que sean de mantenimiento también se elimina la prohibición según la cual las entidades públicas no pueden publicar las variables que dan origen al valor estimado del contrato de consultoría e interventoría de proyectos en el procedimiento del concurso de méritos se eliminará la posibilidad de evaluar y calificar las publicaciones técnicas y científicas del equipo de trabajo un punto quinto para enfatizar para los documentos de obra tipo de licitación pública de obra se mantiene como factor de calidad optativo para las entidades contratantes y que se suma a los tres factores existentes el criterio de garantía suplementaria o adicional de obra hasta en un máximo de 30 meses adicionales a los 5 años establecidos por ley yo creo que muchas veces somos demasiado creativos entonces será necesario y conveniente creo yo darnos plazos razonables para ponderar y evaluar el comportamiento de los pliegos identificando los cambios o ajustes que se requieran en temas sensibles que han sido materia de amplio debate y discusión que seguirán sonando alcance efectivo de los pliegos tipo y tenemos esas entidades que tratan de escabullirse y que no las cobran los pliegos tipo la maduración de los proyectos de obra e instalaciones tenemos que salir a licitar obras para los cuales los planos los diseños estén completos de otra manera estamos causando un grave efecto en los procesos de selección de contratistas requisitos habilitantes con indicadores contables equivalencia de doble día entre los programas formales de posgrado con años de experiencia laboral específica y pertinencia de su aplicación factores o criterios de desempate discutir los temas de administración imprevistos y utilidad y con una versión que viene que viene ganando espacio que es que hay que devolver los imprevistos si no se presentaron el factor multiplicado para servicios de consultorio e interventoría el sector privado ha evolucionado en estos temas y ha ido más allá del famoso factor multiplicador remuneración de la interventoría y manejo de anticipos y capital de trabajo requerido los DOFA nos indican las debilidades de nuestros contratantes y contratistas y el haber eliminado los anticipos en su momento porque se utilizaban mal no estábamos atacando la causa raíz sino una manifestación lo que quiere decir que es un tema que hay que mirar con muchísimo cuidado pero tal vez quisiera como cierre resaltar que gracias a la voluntad del gobierno nacional hemos dado un gran paso histórico para la ingeniería colombiana no solo porque se han integrado en nuevas políticas todas las normas de contratación que estaban dispersas sino también porque varios temas por los que tanto ha luchado nuestro gremio fueron incluidos en esta norma les reiteramos nuestro compromiso de seguir trabajando de la mano de la agencia Colombia Compra Eficiente aportando con nuestras asociaciones sociales y asociaciones regionales para concertar y optimizar lo que está estipulado en la ley muchísimas gracias antes de cerrar mi intervención quiero dar las gracias al ingeniero Rocío Padilla al ingeniero Ramón Torres por su amable y generosa invitación para participar en un evento de tanta importancia para la universidad y también a Geraldine a Emilia y a Eider que son los actores allá atrás las bambalinas que han permitido que esto haya fluido haya fluido muy bien gracias a la preparación previa tanto ayer como hoy muchísimas gracias un abrazo continuamos profesor Ramón con la ronda de preguntas agradecemos que los que tengan alguna inquietud la pueden colocar en el chat para transmitírsela a nuestro conferencista invitado profesor muchas gracias a la presentación que acaba de hacer el ingeniero Iván Pinzón Amaya referente a un tema que toda la vida nos ha inquietado no solamente a los ingenieros sino a toda la comunidad a todo el pueblo colombiano a todo el mundo porque es que en todo proceso sea público o sea privado siempre se van a presentar problemas de amañamiento desafortunadamente en la contratación pública ha sido una constante que a bien haber algunas administraciones públicas municipales y algunas de orden nacional han puesto en práctica algunas políticas que son claras a mí me gustaría comentarle y preguntarle a nivel de panel al ingeniero Iván Pinzón referente a lo que el estado colombiano está implementando porque esto es una lucha ardua no es fácil sabemos que hay muchos intereses de todo tipo pero cómo podríamos asociar esta política que el gobierno nacional va a llevar a cabo con algo que verdaderamente nosotros desde la academia y nosotros como ingeniero ejerciendo nuestras funciones que corresponde a la parte ética cómo podríamos asociar esos problemas de contratación pública con esos principios éticos no de la ingeniería sino de las personas a mí me gustaría que el ingeniero Iván nos dé su opinión muy particular porque es una lucha constante que nosotros hemos tenido y seguiremos teniendo durante toda una vida en el ejercicio de nuestra profesión y en el ejercicio de la academia adelante ingeniero Iván gracias Ramón muchísimas gracias les comentaba y les hice una referencia muy rápida que estaba preparando una presentación sobre ética o para un evento que va a ir en la SAI en la sociedad de arquitectos y ingenieros de Antioquia en algún momento yo hablaba sobre confianza con base en un texto de Fran Fukuyama un libro voluminoso donde Fran Fukuyama habla de confianza y tal vez extrapolé el concepto de confianza que es esa interacción entre dos personas nos tenemos confianza con el tema de la ética creo que esos dos dos elementos son dos elementos que podemos unir pero no son elementos que empezamos que empezamos a aprender a practicar o a conocer en su contenido virtual cuando nos graduamos como ingenieros la ética y la confianza son dos principios que nacen desde nuestros primeros años desde nuestra casa desde nuestra familia el modelaje de nuestros padres el seguimiento y la disciplina de nuestros maestros van incorporando en nosotros ese quehacer ético esa responsabilidad ética que se debe manifestar y tal vez lo comenté rápidamente no en ciertos actos no es que para algunos casos soy ético y para otros no o cuando escuchamos inclusive el lenguaje cotidiano cuando hablamos de que esa persona es muy ética esa persona es muy honrada yo diría que una persona no es muy ética o no es muy honrada es ética y es honrada y traigo a colación dos referencias o dos comportamientos que deberíamos aplicar en el tema del Estado y es en las empresas multinacionales y ustedes saben los líos que han tenido las empresas multinacionales en temas de ética pero había un principio que ha fluido con una cierta con un cierto éxito y es el tema de la declaración del conflicto de intereses esta es una práctica que se realiza todos los años en las cuales los empleados de la empresa y particularmente quienes están en los temas de abastecimiento de compras y contratación expresan su conflicto de intereses el conflicto de intereses el problema del conflicto de intereses no es que exista el problema del conflicto de intereses es que no se declare que no se visibilice que no se exteriorice entonces simplemente en ese caso dice yo tengo un conflicto de intereses en el desarrollo de este contrato esta solicitud de ofertas porque un hermano mío está presentando ofertas en ese momento yo me excluyo del proceso y es algo con lo cual se va uno acostumbrando yo llevo maneje muchísimo tiempo en estos temas les comento otro tema la gente que está en los procesos de compras y contratación yo creo que no solamente debe ser ética sino que debe ir más allá empresas nacionales han desarrollado el proceso de hacer unas validaciones de comportamiento y son los famosos a ver si recuerdo el nombre el ID Tech en que le hacen a unos unas ciertas pruebas y temas para mirar sus comportamientos éticos no se los recomiendo me tocó en alguna oportunidad pasar y finalmente no acepté el cargo pero le generan a uno una serie de preocupaciones tremendas pero son herramientas de control y de seguimiento previo anticipado para poder mirar este tipo de temas el otro tema es convencimiento es desde el punto de vista de las empresas que están contratando desde el punto de vista de las empresas que están contratando una acentuación de todos los procesos de comportamientos éticos de entender que es un dilema ético y tenerlos en práctica y desde el punto de vista de nuestros contratistas dijéramos que estamos luchando yo no me atrevería a decirlo pero creo que tenemos algo en nuestro ADN en nuestra tradición hispánica de pronto y me voy a meter en lío si digo esto pero yo creo que contra todas esas cosas debemos luchar pero lo importante es desarrollar esas herramientas de medida preventiva el espejo retrovisor es pequeño para mirar muy poco hacia atrás cuando ya se presentó la situación cuando tuvimos el problema ¿sí? ya no hay nada ya no hay nada que hacer comparto una preocupación con el ingeniero Ramón y es el de los elefantes blancos esos famosos elefantes que ya en la televisión se convirtió en un espacio de todos los lunes y yo digo ¿cómo es posible la cantidad de dineros invertidos? ¿dónde están los procesos de control y de seguimiento? ¿dónde están las evaluaciones de desempeño? para mí un tema ¿dónde están las evaluaciones financieras? en el sector privado descentralizamos las evaluaciones financieras no es el área financiera de la entidad quien la hace hay en el país cuatro o cinco compañías que hacen excelentes ejercicios ejercicios y no me dan los cuatro o cinco es que quiero utilizar una palabra pero no la puedo utilizar en el medio virtual hacen cuatro o cinco indicadores ¿sí? que no sirven para nada cuando una empresa cuyo rol cuya razón de ser cuyo cobre es ese le hace a uno quince evaluaciones quince indicadores de desempeño le compara el comportamiento de ese contratista con el con el comportamiento de industrias identifica debilidades entonces tiene uno una información financiera en el momento de identificar listas largas listas largas de potenciales oferentes en el momento de hacer una contratación directa en el momento de hacer una contratación de fuente única o cuando pedimos cuando pedimos cuando hacemos procesos competitivos es más para las prórrogas hay dos requisitos en los comités el primero presentar los resultados de la evaluación de desempeño y el segundo reafirmar cuál es la evaluación financiera de la empresa en ese momento porque es posible que esa empresa haya tenido una evaluación muy buena en el contrato que se inició dos años antes pero posiblemente al finalizar ese segundo año no la tenga no se renuncia o respuesta a esas inquietudes contrastando contratación privada y pública sí claro ingeniero ha sido bastante acertado en sus respuestas aquí hay otra serie de preguntas de parte de nuestro auditorio virtual que está bastante movido en el día de hoy el ingeniero Roberto Amor buen día pregunta ¿cómo se haría para lograr cambiarle el chip a los políticos corruptos? ¿qué nos podría comentar referente a eso ingeniero Pinzón? siempre he tenido en mente un refrán en inglés que dice all habits die hard los hábitos por mucho tiempo son muy difíciles son muy difíciles de cambiar y de lo que he leído contra corrupción un tema es el silencio social ¿sí? no hay un rechazo desde el punto de vista social para esas personas que tienen comportamientos antiéticos no hay una sanción siguen siendo miembros de los de los clubes nadie lo rechaza cuando entran al club siguen siendo referentes en la historia social aunque creo que tenemos ejemplos en el país muy claros y disientes de cómo se han tomado decisiones dolorosas para muchas familias ¿sí? con muchos de sus miembros que eran prestantes miembros de la sociedad pero que en este momento están cumpliendo sus compromisos sus ¿cómo lo llamaría? sus penas o sanciones en estos temas pero no es fácil no es fácil ¿sí? pero yo creo que el silencio no contribuye a efectuar ese tipo de sanciones para promover el cambio de hábitos y comportamientos bueno muchas gracias por su respuesta pregunta el ingeniero Jorge Muñoz Gómez yo sé que usted ha trabajado mucho en esto junto con otros ingenieros como Vitaliano y nuestro presidente Germán pero ¿cuáles podrían ser las desventajas que pudiesen tener estos riesgos tipos yo sé que en la vida cada vez que se hace algo yo siempre lo he catalogado como un algoritmo nosotros debemos hacer un algoritmo para evitar que en determinado momento por lo que se ha luchado aparezca algo diferente porque he sabido de parte de todos nosotros que hay un refrán muy elemental que dice que echa la ley echa la trampa nos gustaría saber eso no está permitido no está permitido quitarle las palabras al conferencista si eso iba a decir yo creo que es desarrollar una cultura una cultura de prevención una cultura de anticipación y una adecuada cultura para la gestión del cambio si muchas veces pensamos que porque ya definimos las condiciones ese cambio se da sin sobresaltos sin contratiempos y es tal vez en lo que fallamos y lo digo yo en términos generales no solamente la ingeniería de las empresas si el manejo del cambio no se da de manera preparada si mirando las oportunidades hasta donde podemos ir y con una habilidad para identificar tempranamente donde nos estamos saliendo del campo donde se nos va a presentar una se nos va a presentar una una situación y yo creo que a nosotros como ingenieros nosotros no tenemos las habilidades que tiene la doctora Rocío y que tiene Geraldín y que tiene Emilia que nos acompaña allá en el fondo y es esa sensación y ustedes quienes están casados van a tener presente cuando les dicen no se vaya a meter en ese negocio y nosotros no hacemos caso tenemos que desarrollar esa habilidad para de manera preventiva identificar dónde se van a presentar los problemas en el tipo de los contratos dónde se esconden las cosas pero yo creo que y lo comentaba desde un principio frente a la pregunta que nos acaban de hacer es una preocupación que ha estado latente en el tiempo yo creo que poco a poco empezamos a controlar ese tipo de temas pero nosotros como ingenieros debemos modelar debemos contagiar debemos irradiar ese tipo de comportamientos una sanción una posición no participo en ese proceso si yo sé que cuando se toman ese tipo de decisiones muchas veces van en contra de futuros ingresos si tenía muy buenas oportunidades recuerdo recuerdo y me estoy retrocediendo muchos años en el tiempo en una reunión precisamente en Cartagena en Calle Larga figura hay existen las oficinas de una empresa espero que ustedes no la identifiquen de logística y llegué a convencerla porque era una compañía de excelente tradición en los temas de operación logística en toda la parte de intermediación aduanera y quería convencerlo para que participara en un proceso abierto a nivel nacional con una compañía petrolera que buscaba un concepto diferente en los temas aduaneros que era un operador logístico integral y el señor me dijo yo no cambio mis clientes de mamonal usted me viene a ofrecer y yo con empresas del estado yo no voy a trabajar yo no estoy dispuesto a someterme a ese tipo de presiones y comportamientos yo estaba haciendo una operación ese domingo y me tomó toda la mañana del domingo pero salí de ahí convenciendo a este señor de la manera transparente como nosotros hacíamos las cosas es una lucha diaria es una lucha permanente es una lucha cotidiana yo me siento en ese proceso en mis 35 años de compras y contratación o más ya siempre he buscado ese tipo de temas cómo podemos obviar cómo podemos mejorar y cómo proveedor o contratista que tiene ese tipo de comportamiento sale de nuestro registro de proveedores eso debería ser una decisión que no hiciera diferencia en la contratación privada y en la contratación del estado en cualquiera de estos dos ámbitos de estos dos entornos la sanción debería ser la misma sí muy bien ingeniero pinzón por sus apreciaciones muy lógicas disculpenme mi emotividad cuando 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 toco estos temas pero es que me toca sí profundamente claro que sí sí señor hay otra pregunta que me he hecho yo últimamente si vamos a tener esos grandes éxitos como todos queremos porque es que es con la contratación pública general que aplica a intermentorías a construcción a diseños a estudios a compras a todo lo que haga el estado en la parte pública valga la redundancia pero fíjese no es únicamente lo público si esto da un buen resultado como todos le auguramos éxito qué pasaría con lo privado porque el estado como ente regulador también puede incidir a que en lo privado no se dé este tipo de cosas porque es que generalmente la mayor parte de la corrupción se da desde lo privado permeando a lo público entonces ahí hay un escollo muy grande pero el estado también podría definir lineamientos para que esto sea casi que como el hablar todos los días que tenemos nosotros hoy referente a lo que son el distanciamiento y las políticas de bioseguridad que se ha vuelto cultura en las personas es que se vuelva cultura en lo público y en lo privado porque si no logramos eso pues yo creo que nunca se acabaría en nuestro país y en el mundo este problema de la corrupción que carcome casi que es el origen de la pobreza y del estado de indigencia que ha llegado mucha gente no solamente en Colombia sino en el mundo entonces nos gustaría conocer esa apreciación como poder que sea una cultura del pueblo colombiano Raúl antes de tratar de dar un comentario a tu pregunta no quiero no quiero dejar en el ambiente en los participantes la idea de que es que la contratación es que la corrupción es solamente del lado de la contratación del estado y básicamente de los funcionarios de estado tenemos funcionarios probos e íntegros que luchan por estos temas al igual que tenemos contratistas te acabo de dar un ejemplo de cómo tenían una decisión férrea y decidida de que no participaban ciertos procesos porque no le parecían que eran los mejores los mejores procesos pero creo que debería haber más 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 simbiosis entre los dos entre los dos procesos si no compartimos experiencias no compartimos retos que en algún momento han llevado a ciertas soluciones voy a decir no mejor no es es el número el número de invitados que generalmente hacemos lo voy a poner en otros cero el número de invitados a presentar ofertas en el sector privado es muy reducido pero lo que sucede es que hay un proceso de alistamiento de proveedores entre listas largas y listas cortas entonces nos desgastamos menos cuando llegamos a desarrollar los procesos porque hacemos un espacio intermedio de mucha mayor validación yo no puedo comentar no quiero comentar nada más estoy aquí como miembro de la sociedad colombiana de ingenieros pero creo que hay una cantidad de oportunidades que debemos abrirnos a compartir les decía de la afluencia de personas en los procesos de capacitación y entrenamiento donde se comparten no solamente mejores prácticas colombianas estamos compartiendo mejores prácticas de talla mundial entonces yo creo que no tenemos la solución Ramón veo muy difícil ese cambio de comportamientos hablo de la sanción pública de la sanción denunciemos no nos quedemos callados pero reconozcamos ese gran esfuerzo que se viene haciendo si hay comentadas de una persona de Carlos Vitaliano Germán nuestro presidente es un abanderado de estos temas y en el pasado en los últimos tres años que es donde estamos más cercanos a la sociedad he conocido el esfuerzo de muchos ingenieros que estuvieron reunidos las reuniones de debate de los pliegos eran reuniones de una mañana que se alargaban y en la cual teníamos 15 o 20 ingenieros confrontando mirando recomendando no estoy de acuerdo y tenemos uno de nuestros ingenieros que en la red sigue todos los días desplegando sí desplegando aquellos casos en los cuales los entes municipales o ciertas entidades de contratación siguen insistiendo en manejar los procesos de contratación a su amaño y acomodo y este ingeniero con una rutina diaria continuada intensa sigue denunciando estos procesos y denunciando donde se están amañando los pliegos pero yo creo que hemos si bien la ruta hacia adelante el reto hacia adelante es grande reconozcamos el camino que hemos recorrido que es un camino intenso lleno de dificultades pero poco a poco las vamos poniendo bajo control muchas gracias ingeniero Pinzón adelante llegar del día muchísimas gracias a ustedes dos por este momento tan amable agradecemos al ingeniero Iván Pinzón y al profesor Ramón Torres por compartir sus conocimientos y contribuir a la formación de ingenieros a través de su experiencia de igual forma agradecemos a todos los asistentes por su participación y por sus preguntas también les queremos recordar muy amablemente que por favor diligencen el documento el link de Google Docs que van a encontrar en el chat para poder actualizar sus datos y poder seguir enviándoles eventos de este tipo bueno hoy ha sido un día para reconocer a los ingenieros egresados su labor y servicio a la sociedad pero también agradecerles por confiar en nosotros la Universidad de Cartagena la Facultad de Ingeniería y el Programa de Ingeniería Civil su conocimiento y sus capacidades antes del cierre compartiremos nuevamente el video a todos ustedes muchísimas gracias un abrazo en la distancia muchísimas gracias ingeniería soy Fabián Ernesto Arango Pineda ingeniero civil graduado de la Universidad de Cartagena en el año 2002 y especialista en patología de la construcción actualmente me desempeño como director territorial magdalena del Instituto Nacional de Vías y soy el representante suplente de los egresados ante el Consejo Académico de la Universidad pues es mi mensaje a la Universidad al Programa de Ingeniería Civil a todos los estudiantes y los egresados de que continuemos con el liderazgo a nivel local y regional para que tengamos un programa robusto fortalecido con los mejores profesionales posibles haber estudiado Ingeniería Civil en la Universidad de Cartagena me permite reconocer el rol transformador de nuestra profesión en los civiles estamos llamados a contribuir al desarrollo del país aportando desde lo técnico con una clara visión social y ambiental indudablemente la tecnología ha sido el gran apoyo para todo el ejercicio de la profesión en mis manos tengo la regla de cálculo famosa y necesaria para esa época donde no existían los las calculadoras los computadores etcétera pero aquí hacíamos las multiplicaciones las sumas las hacíamos por la fácil o por la mente revista o libro de las tablas matemáticas aquí teníamos los logaritmos me llamo Jorge Mendoza Diago ingeniero civil de la Universidad de Cartagena egresado de lo que entonces era Facultad de Ingeniería Civil durante seis años estuve manejando toda la obra civil de los proyectos que llevaba a cabo la antigua electrificadora de Bolívar para empezar construimos las primeras subestaciones en Colombia fui gerente regional de lo que era entonces Telecom instalamos teléfonos en todos los municipios del norte de Bolívar me desempeñé como gobernador del departamento de Bolívar yo debo decir con mucha satisfacción que es muy grande el orgullo de haber egresado del programa de ingeniería civil de la Universidad de Cartagena bueno con esto hemos llegado al final del evento del día de hoy esperamos haya sido de su agrado agradecemos al ingeniero Iván Pinzón por su presencia y valioso aporte al evento agradecemos también la asistencia de todos ustedes y los invitamos a que nos sigan acompañando el próximo jueves estaremos hablando del análisis de la dispersión de las aguas residuales en el área de descarga del emisario submarino de la ciudad de Cartagena de India con esto nos despedimos y les recordamos vuelve a casa te esperamos